Hola amigos, disculpen, disculpen, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, buenas gente, como bien estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y gente, volvemos con Arashi Adventure, o como los que ya lo conocemos todos, es Nindo Peak, estamos en el día 2 gente, ya en el día 1 pues no pude avanzar mucho, miren, ya tenemos a Meiterumi, porque pues ya saben, el nivel me lo impedía mucho de esto de que llega a tal nivel para poder hacer algo y así y así, la verdad será bastante complicado, pero ahora miren, tenemos bastantes cosas por recoger en el día 2, día 2, que a ver, eso todavía a mi me falta, pero ya estamos cerca, en arena, ah, pues miren, también tenemos para avanzar, vamos a hacer unas, hay unos desafíos, a retar, ¿no?, al que está más arriba que nosotros y a ver cuánto podemos escalar, somos todavía top, ok, ya bajamos del top 57 al 48, a ver aquí al 41 y estos ya están más mamados, ya, ya están 35, miren, ahorita estamos en el top 35, justo acá, ¿no?, entonces a ver, vamos a apurarnos a recoger todo para seguir peleando, para hacer este, pues todo, 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 vean, ahí tenemos a Meiterumi, Meiterumi se agrega a los ninjas ya que tenemos, y a ver, aquí en el día 2 recogemos esto, esto, ah, ok, esto va cambiando día con día, entonces tengo que tener un equipo fuerte para hacerlo rápido cada día, gente, y así obtener estas recompensas, supongo que ahorita, ahí les digo que es la ventaja de los que recargan, supongo que ahorita los que recargaron, pues miren, van volando en eso, y, pues es una muy buena recompensa la que les están dando, la que nos están dando, porque es para todos, ¿verdad?, vamos a poner aquí a este chico, a ver, Meiterumi, si no mal recuerdo, es de las mejor citas, entonces, a ver, vamos a empezar a subir a Meiterumi, vean ahí, eh, encendido, 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 límite de línea de sangre, dejamos desbloquear eso, ahora le subimos acá, eh, y luego, esto que es, desbloquear habilidad, sube ya a 3, y estilo de agua, bala de dragón de agua, ahora, a ver, Meiterumi ya es 50, vamos a sacar este tipo, y vamos a equipárselo a Meiterumi, aunque ya tiene las mejores cosillas, a ver, aquí, eh, yo creo que voy a poner, a ver, pues a Meiterumi yo creo que la voy a potenciar bastante, gente, yo creo que a Meiterumi va a ser de las mejor citas de nuestro equipo, creo que no es un tanque ni nada de eso, pero a ver, vean, a ver, si llega al nivel 80, uy, está perfecto, nivel 80, y yo creo que al otro va a ser Mu, ah, no, aquí ya me faltan más, bueno, bueno, vamos, vamos bien, ¿no, gente?, ya empezamos bien con el pie derecho, ya equipamos a Meiterumi, déjenme ver qué es Meiterumi, eh, aquí te lo dice, Meiterumi es, eh, a distancia, ¿no?, ah, no, su presión, a ver, ¿qué, qué quedamos que era Mel?, ¿Mel qué significaba, gente?, Mel, 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 nivel de habilidad de la clan Mel, eh, bueno, supongo que es este, es como de atrás, ¿no?, porque vean, ahí luego creo que sí, ¿no?, creo que uno nos decía que eran tanques o cosas así, apoyo, tanque, ok, a distancia, pues bueno, miren, aquí vamos a empezar a completar estas misiones para seguir subiendo de nivel, vean, tenemos demasiado que recoger, gente, demasiado, demasiado que recoger, y eso me ayuda, eso me ayuda, vamos a seguir enviando, ok, recompensas, vamos a seguir enviando acá, todo bien, todo correcto, yo que me alegro, Mu, el apoyo, y ese, vamos bien, vamos a enfrentarnos contra, eh, ¿cómo se llama ese tipo?, contra Kisame, miren, contra Kisame, según yo, la tendríamos de ganar, a ver, desde ahorita, porque sí somos más poderosos, creo que estos son 38 mil, y nosotros ya estamos en 55, gente, entonces, según yo y mis cálculos, y mis cálculos calculadores, deberíamos de ganar rápido, ¿no?, que a ver, yo les dije, yo les dije que iba a abandonar mi otra cuenta, la que ya tenía súper elevada, pero porque iba a mejorar muy rápido, ya les dije que, pues, no me gustaba estar en un servidor, al que abandoné, pues ya la gente, obviamente, siguió jugando, ¿no?, porque yo paré, la gente va a parar, la gente, pues, siguió jugando, iban a mejorar su buen, y yo cuando entre, pues, voy a entrar todo, todo torcido, ¿no?, o sea, no, no en una, no bien como ellos, o sea, no voy a estar al nivel, voy a tener un buen equipo poderoso, pero no voy a estar al nivel que se requiere, ahora, vean, eh, ya estamos en top, ¿qué top quedamos?, en el top 35 seguimos, no está tan mal, tenemos una invocación gratuita, vamos a ver, gente, pongan chonguitos, pongan, pongan chonguitos, pongan, pongan chonguitos, eh, ok, a ver esto, y nos dan a Kurenai, bueno, no está del todo mal, aquí vamos a omitir, vamos a omitir la animación, y acá, esas no te la dan gratuitas, ¿verdad?, ahí está, gente, pues, nos vamos, vámonos a herrería, creo que ya podemos hacer la creación rápida, es llegando al nivel 30, creo, la creación rápida, nos vamos por acá, y acá, es todo lo que podemos hacer por ahorita, en creación, vamos a ver, tenemos más misiones, vamos a seguir peleando contra el jefe, contra el boss, contra el patrón, tenemos adventure y comandos, miren, avanzamos en los comandos, eh, tenemos ya para desbloquear un ninja, a ver, que también quiero ver lo de las misiones, es que, gente, tenemos demasiadas, demasiadas cosas que hacer, aquí me falta un ninja que llegue como a quién sabe qué nivel, a ver, vamos a equipar rápido a Meiterumi, que Meiterumi estaba débil para hacer de las nuevas, acá, a Mu es el que más le tengo que equipar, ya que Mu, pues, es nuestro tanque, que a ver, nuestro poder ya es 58 mil, eso, eso me agrada, eso me agrada, vamos bien, ¿no? Vamos bastante bien, que también, gente, ya desbloqueamos lo que es las reliquias, las reliquias, que si ya sabrán cómo funciona, si no, ahorita se las enseño, miren, vamos a recoger esto, recoger esto, vamos a pedir una, ah, bueno, miren, podemos pedir una, ah, ok, contratado, ah, no, y lo puedo cancelar, seleccionado, y a ver, vamos a pelear con un Kakashi que está mamadísimo, entonces, vean, podemos enviar algo así, los voy a cambiar de lado, el problema es que tenemos mucho fuego, pero yo creo que ese Kakashi nos va a dar una ventaja, o sea, es que ese Kakashi está súper mamadísimo, que a ver, estos ya están, están más fuertes, vean, ah, la gente está muy activa, porque acabamos de pelear, y vean, ya alguien nos, nos, nos atacó, o sea, la gente está, eh, en este servidor está pum, 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 súper activa, que miren, tenemos aquí en los calabozos, vamos a hacer el desafío acá, el desafío para que se vaya actualizando, necesitas un cierto de poder para poder avanzar, a ver, creo que ya tenemos aquí lo de las misiones, recogemos esto, está, está nice, está nice, dona tu clan, que a ver, gente, ya están empezando a crearse, a crearse más clanes, pero aún así, gente, se llenan, se llenan súper rápido, ya lo único que yo vi es este, y aún está como en solicitud mi, pues mi, ah, bueno, me tienen que aceptar, es mando solicitud, y a ver si me aceptan o no, que aquí ya, ya, ya lo actualizamos, ya le damos en incursión, aquí igual lo vamos a actualizar, que sea algo rápido, esto, vean, les digo que ya teniendo a ese Kakashi, vamos a tener una ventaja muy, muy fuerte, pelea o asalta la torre ninja tres veces, a ver, yo creo que vamos a hacer incursiones, incursiones, y pues vamos a pelear, a ver, quitamos a este, ponemos a este, y a ver, con eso ya estaríamos haciendo la misión cuando acabe esa batalla, a ver, se supone que ya en los calabozos, bueno, ya nada más falta Yugo, Yugo, Yugo con el sello maldito, estilo de lava, muy bien, Meiterumi, por algo te fichamos, por algo te fichamos, ok, acá, y vamos a hacer la, ah, no, esto ya nada más se puede hacer la incursión, aún no se actualiza, aquí vamos a hacer el desafío para que se vaya actualizando, ¿qué tenemos en la mochila, gente? Tenemos para sacar un ninja, ok, tenemos a Onoki, que Fsota por Onoki, para los que están viendo igual Boruto, pues ya sabrán que Onoki muere en la serie de Boruto, después de ser un gran ninja, ¿no? Y no muere de la mejor manera como nos hubiera gustado a todos, pero, bueno, no muere, bueno, sí, sí muere medio feo, pero, ¿qué se puede hacer, verdad? Yo no escribo los guiones de Boruto. Nos vamos de nuevo contra el patrón, a ver, eso de obtener ya Meiterumi y elevarla demasiado, nos está dando una ventaja, nos está dando una ventaja muy, muy fuerte, y vamos a seguir avanzando, recuerdan que decía, eres más, ha sido más rápido que quién sabe cuánto, miren, acá aparece, eh, ah, eres más rápido que el 98.6 de los jugadores, antes eran 95, 97, ahorita 98, eso quiere decir que vamos bien. Aquí también desbloqueé esta cosa, gente, que no tengo pergaminos ni nada, pero puedes invocar un ninja de lo que tú quisieras, de lo que tú quisieras. Como ven acá, de Jino Jan, de fuego, de agua o de viento, y pues estas son las probabilidades y los personajes que puedes obtener. Ahora, creo que ya hice otra misión y vamos a poder recoger eso, o sea, es que, gente, andamos, andamos finotes, andamos finotes, ya está, esto se sigue peleando, la velocidad, ok, ya nuestro Mu ya va a chafear nuestro Mu, pero a ver, nuestro poder ya casi llega a 60.000, nuestro poder ya casi llega a 60.000, o sea, está de loquillos, está de loquillos, yo creo que voy a seguir ascendiendo a, ok, creo que no puedo ascender a nadie, y eso, ok, miren, podemos elevar a raza, a raza, y le estaremos desbloqueando estilo imán, formación de arena dorada, que eso ya saben, se ve en la cuarta guerra, en la cuarta guerra, quién sabe qué, se ve toda esa pelea, ¿no? Kurenai Yui, ¿cuántas más etapas superes, mejores recompensas obtendrás? Intenta explorar todo, quién sabe qué. Aparecieron el árbol divino, el nivel de los ninjas agregados a sus espacios, cambiarán el nivel del árbol divino. Pues miren, esto, prácticamente, te potenciaba a los ninjas. Ok, si eres el nivel más realmente, ok, ok, pues vamos a poner a Onoki, gente, vamos a poner a Onoki al nivel 60, ¿no? Ahí está, al nivel 60, y esto lo puedes ir desbloqueando, y esto lo vas ganando, si no me equivoco, lo vas ganando aquí, enfrentando al patrón en el modo historia. Disponible en el nivel 33, Saki, ¿qué me estás contando tú? A ver. Me disculparán eso, gente, es que a ver, estoy algo enfermo, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de grabar. Bueno, ya solo queda Meiterumi, ya, en eso ya de nada me sirve escoger, pero, miren, nos desbloquearon todo esto. Vean, nos abrieron todo este camino. A ver, estamos bastante bien, ¿no? Ya vamos bastante bien. Ahora, tengo que llegar al nivel 33. Ya nuestro equipo ya tiene un poder de 60 mil, gente, de 60 mil. Vamos a recoger lo que fue, creo, de Meiterumi. Y a ver, me dice que hay otro ninja, creo que es Donoki, ¿verdad? Sí, apenas desbloqueamos a Onoki. Onoki es de viento, pensé que era de tierra. Bastante curiosa esta descubrición, ¿eh? Pero ahí está, gente. Vamos a ver si podemos enviar ahora sí a esta misión. No, ¿esto qué es? Se necesita un ninja de 6 estrellas. A ver. A ver, tú. Aumenta de estrellas. Necesitamos otra Meiterumi. Y bueno, a ver, esto ya se pone más difícil. Y a ver, es que esa cosa que nos dan nos caería muy, muy bien. Nos caería muy, muy bien. Son 5. Son 5. Y a ver, es que si lo actualizo, si actualizo esto, va a desaparecer. Ay, es que a ver, no sé cuánto me vaya a tardar en conseguir un ninja de 5 estrellas. Ese es todo un dilema. Pero miren, miren, gente. Vamos a hacer 20 invocaciones básicas. Vamos a ver qué podemos obtener. Tal vez nos sale algún narutillo, algo ahí, dos trenzas. No, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Y a ver. Bueno, no nos salió nada de otro mundo. No pasa nada. Tenemos otra tirada. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Lo último que se pierde, gente, es la fe. Como en la película de Spider-Man, ¿no? A ver, acá tampoco. Pues miren, aquí ya les enseño cómo se usa el laboratorio. Solo se usa el laboratorio. Sacrificio. Y yo les dije que, de preferencia, solo sacrifiquen a los ninjas que son grises. Esos, pues yo diría que no sirven de mucho. Así que, pues nada, gente. Miren, recogemos esto. En trofeos igual desbloqueamos algo. Dona tu clan. Acepta 3 misiones en la plaza de misiones. Incursión 5 veces. Entonces, a ver, yo creo que sí lo voy a terminar actualizando. O podemos aceptar esta. Y ahí está. Y ya. Ok, que aún no alcanzamos el 100. Aún no alcanzamos el 100. Pelean cualquier desafío de clan. Pues no. Es que ya todas las misiones me piden que esté en un clan. A ver. Enfrentar a Naruto todavía me falta mucho, mucho poder. Me falta muchísimo, muchísimo poder para enfrentar a Naruto. Pero a ver, gente. Siento que estamos avanzando bastante rápido. Hasta el juego nos lo dice. ¿Qué? Dice que somos más rápido que el 99.6% de todos los jugadores que están en este servidor, gente. Ya nada más porque me estoy estancando. Porque pues me falta un nivel para seguir peleando. Un bendito nivel, gente. Que a ver. Aún así vamos bastante, bastante bien. Esto. ¿Qué? Ah, ok. Es para subirlo yo como automáticamente. Esto pues. Pues vamos bien, gente. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Aquí en Nii. No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era. Ay, no recuerdo dónde era. Pero miren, podemos hacer aquí ocho tiradas, gente. Ocho tiradas en esta cosa. Y vamos a probar suerte. Vamos a probar suerte esperando que nos toque al menos una cosa buena. Nos queda una tirada. No nos tocó nada bueno. Y creo que premium no tenemos, no tenemos. Pero aún así desbloqueamos esto. Que son como para la arena, ¿no? Vamos a ver si conseguimos algún enemigo que esté de nuestro nivel o un poquito más abajo. Que a ver, miren, hay tipos que son nivel más bajo que el nuestro. Pero tienen, pues, su equipo más mamadísimo. Eso me llama la atención. Eso me llama la atención. Vean. Ok, tiene un buen Zetsu. Esto ya ni hablar, ¿verdad? Vamos a ver, nos enfrentamos contra ese. Pues nada. A ver, somos ya el top 28, gente. Somos el top 28. A ver, este tipo. Bueno, este tipo yo creo que recargó. O sea, es nivel 32. O sea, es nuestro mismo nivel. Y vean ya el equipo que tiene. O recargó o está haciendo muy, muy pilas. Yo también ya no me tengo que atontar, gente. Es que, bueno. Pues la diferencia es que yo necesito estar grabando todo, gente. Y aparte, pues ahorita no podemos pelear porque nos falta. Nos falta un bendito nivel, gente. Nos falta un bendito nivel. Ya nuestro equipo ya va agarrando forma. Necesitaría personajes tal vez con los que me vaya a quedar más tiempo. Pero bueno, a ver. Necesitamos un Naruto. De alguna u otra forma necesito conseguir el Naruto. El Naruto adolescente. Ese es el que necesito conseguir. No hay más. No hay más, gente. Necesito conseguir ese Naruto. Pero a ver, gente. Vamos a empezar a pelear en lo que es la reliquia. Vamos a empezar a pelear en lo que es la reliquia. Y a ver qué tal nos va. Configura. Ok. Se desbloquea en el nivel 60 la pelea. O sea, como el esquipear la pelea. No recordaba eso. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Aquí estamos. No, todavía nos falta. La verdad, todavía nos falta. Reliquias creo que ya ganamos. Y elegimos límite de HP de ninjas. Ninjas, velocidad. Ok. Yo creo que este. Qué bueno que ya está en español. Porque antes estaba en inglés. Y yo me decía. Ah, como que este se ve más bonito. O como que me va a servir más. Pero realmente no sabía lo que decía. Es chistoso. Pero es la realidad. Y gente. Ahora. Creo que ya no tengo espacio para más amigos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero no les puedo enviar más cosas. Como que hay un límite. Que vean. Nuestros amigos. Ya saben que voy a estar eliminando. A los que no se conecten. Pues por días. No. Porque obviamente habrá quien juegue un rato. Se aburre o cualquier cosa. Y lo deja de jugar. Y yo los voy a estar eliminando. Para seguir aceptando más. Aceptando más. Aceptando más. Ahora. Vamos a seguir peleando acá. Porque creo que sí podemos avanzar bastante. Gente. Siento yo. Que sí podemos avanzar bastante. Ahora. Ay. Es que. Yo creo que lo voy a actualizar gente. Existe una misión púrpura superior. Continuar. Ay. Maldición. Es que. Es que si no. No sé cuánto me tarda en conseguir un ninja 6 estrellas. Y aparte puedo ir. Sí. Lo vamos a actualizar gente. Lo actualizamos. Y le damos. Me dolió. Me dolió. Les juro que me dolió. Pero. Es que no. No hay mucha opción gente. No hay mucha opción. Ahora. Creo que ya sí. No. Le damos. Ok. Estos son 5. Este también. Vean. Aquí ya salen. Salen como más oportunidades. Y es que. A ver. Me dolió. Pero es que. No sé cuánto me tarda en conseguir un ninja 6 estrellas. Esa es la realidad gente. Ahora. Solo el piso 3. Ninja. Ok. Ninjas HP. Cap. Quién sabe qué recuperación. Pues yo creo. Que este. Ahora. Podemos elegir un ninja. Ah. No. Este es para. 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 Para sernos como fuertes. No. Ahí está. Pues vamos a elegir a este gente. Vamos a seguir peleando. Pero bueno amigos. Yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si fue así. Le pueden dejar un like. Un comentario. Suscribirse. Y pues nada gente. Nos vemos en la próxima. Si quieren que les diga. El secreto de cómo pasar las reliquias. Toda completa. Hasta llegar al final. Sin conseguir como muchas muertes. Me lo pueden dejar en los comentarios gente. Es bastante fácil. Pero pues tiene ahí su truquillo. No tiene ahí como. Su truquillo la verdad. Y pues nada gente. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Y adiós. Gracias por ver el video.